no suficientes para impedir lo que ha sucedido. Por tanto, tenemos que hacer más y vamos a ponerlo en marcha y vamos a transparentar y a enseñar los planes que tenemos en marcha sobre esa materia. Opinar sin que nadie les haya preguntado sobre el aspecto físico de las mujeres, sobre la oportunidad de su participación en el espacio, en el ámbito público, si a través de su profesión, su afición o su opinión publicada o manifestada. Todo esto forma parte del cerrado universo patriarcal en el que viven algunos hombres, afortunadamente cada vez menos, individuos que creen desde su púlpito cavernario que las mujeres tenemos nuestro espacio en el mundo asignado al nacer y que estamos aquí para servir a los dictados masculinos. A partir de esa premisa todo cabe, desde el comentario soez a la opiniótica barata. Esto que ocurre de manera cotidiana se está exteriorizando últimamente a través de traidores micrófonos abiertos. No existe porque se oiga, pero cuando se oye existe. Ocurrió en la alfombra de los Goyas y ha vuelto a suceder este mes de mayo. Un audio en las pruebas de realización de la retransmisión del partido de fútbol femenino entre Real Madrid y el Eibar, equipos de primera división de la Liga Iberdrola, puso al descubierto el machismo trasnochado de alguien verbalizando opiniones sobre la oportunidad o no de que esas mujeres jugaran al fútbol, con consideraciones cercanas al autoritarismo. El apelativo feminazis, muy del gusto de estos especímenes, también se coló en el audio descontrolado que afortunadamente no se emitió. Pero hay dos buenas noticias en todo esto. La primera, que el deporte femenino está en auge y cada vez tiene más visibilidad, aunque todavía le falta mucha, y de ahí las reacciones machistas que no lo van a parar. Y la otra es la actuación temprana de RTVE, española. Desde aquí, por cierto, mi reconocimiento a la estallera secretaria general Verónica Ollé, que abrió de inmediato una investigación para esclarecer la procedencia de estos imperdonables comentarios machistas. El Observatorio de Igualdad, creado a partir del mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actuó de oficio e inició un expediente para descartar que los improperios procedieran de algún trabajador de RTVE. Por ello, nos felicitamos. Gracias. Gracias, señora Aguinar. Señor Pérez Tornero, tiene la palabra. Gracias, señora Aguinar. En cuanto vi información en la prensa del incidente que usted menciona, pusimos en marcha todos los mecanismos para saber, primero, si esa señal correspondía a RTVE o no, y saber si era responsable. Y, efectivamente, la señora Verónica Olló actuó de oficio comunicando al Observatorio de Igualdad. Hemos hecho bien, hemos hecho a tiempo. Hombre, lo lamentable es que sucedan estos temas. Lo que haremos en el futuro será… Creo que es un problema de país, es un problema de igualdad, es un problema de democracia. Como usted dice, seguramente el que las mujeres triunfen en fútbol, que las mujeres triunfen en los Juegos Olímpicos, como es bastante probable que triunfen en los venideros Juegos de Tokio, es, de alguna parte, relevante para la sociedad española. Es un logro, es un símbolo positivo. Pero el reconocimiento por los hombres sería mucho más. Y yo creo que tenemos que trabajar en que el potenciar la visibilidad del deporte femenino… Me hubiera gustado, lo voy a contestar en otra pregunta, poder haber retransmitido la Champions, la final de la Champions de mujeres, pero este será nuestro objetivo, el visibilizar del deporte femenino, porque es importante que todos lo reconozcan como esencial y un ejemplo. Gracias, señor Pérez Tornero.